Sí, veníamos de tres triunfos consecutivos, entusiasmados, teníamos la chance el viernes de local, no se nos dio, la verdad que fue todo un partido muy peleado, palo a palo, y bueno, Ferro por algo es el último subcampeón, es un equipo más armado, ya tiene varios años jugando juntos y bueno, se notó en el momento la diferencia por ahí, no de categoría de los jugadores, sino de ensamble, bueno, nosotros nos tocó perder, nos quedó ese gustito amargo, pero bueno, por ahí tenemos la posibilidad de, como le dije a los chicos después del partido, que teníamos muchas chances de volvernos a enfrentar en otra instancia con este equipo, así que bueno, ahí vamos a ver quién es mejor. Claro. Y bueno, y anoche viajamos a Concordia, jugamos con el estudiante, que a priori es el candidato, con cuatro jugadores de otra categoría, o sea, se notó con una base de juveniles muy interesante, jugadores grandes, con un juego muy ensamblado, y hubo una diferencia importante a favor de ellos, pero te vuelvo a repetir nosotros como nos planteamos en el inicio del partido, en la charla previa, era primero, era para el CABE, me lo había comentado un dirigente un ratito antes, jugar contra un grande del básquet de la provincia, porque estudiante es un grande del básquet provincial, y a jugador liga nacional y a jugador ligas sudamericanas, era un incentivo, algo que va a quedar en los anales del club, si bien hoy por ahí la gente no lo, o los mismos dirigentes, los mismos jugadores no toman dimensión, pero cuando vos vas, jugás en la cancha de estudiantes contra estudiantes de Concordia, con una primera, que no es una primera local, porque son jugadores rentados los que tienen estudiantes, bueno, en eso, para nosotros fue una motivación importante, y se notó en la cancha, porque jugamos hasta el último minuto, como jugamos el viernes, más allá de que tuvimos una diferencia de menos 17, creo que fue al final, pero jugamos bien, jugamos intenso, y dejamos bien sentado, digamos, el nombre del CABE, y obviamente que sienta un precedente para los chicos que vienen abajo. Bien, en el partido con Ferro, ustedes logran estar arriba, eso fue en el segundo cuarto, logran pasar al frente, ¿no? Sí, sí, tuvimos varias instancias donde estuvimos arriba, después fue un partido muy reñido. A ver, por ahí en esos partidos es el que tiene la suerte de meter un triple sobre la chicharra, o el que tiene la desgracia de perder una pelota por ahí imposible. Y bueno, a nosotros nos pasaron esas dos cosas, nos metieron un par de triples sobre la chicharra, perdimos un par de pelotas. Te vuelvo a repetir, yo creo que por falta de juego en conjunto, que se nota en estas instancias, se nota en estos partidos cerrados, se nota. Nosotros no tenemos la chance de entrenar tres, cuatro veces por semana, entonces por ahí se nos hace difícil. Los chicos vienen y le damos prioridad a la parte física. Entonces, por ahí lo táctico lo dejamos un poco de lado, y bueno, en esta instancia se nota. O sea, y por ahí nos faltó un poco más acople. Pero te vuelvo a repetirlo, dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, estamos rindiendo al máximo y más de lo que por ahí podríamos llegar a esperar. Estamos con un récord de 3-3, con muchas posibilidades de quedar 5-3 en la fase regular, digamos 5 ganados, 3 perdidos. Y bueno, eso nos va a dar la posibilidad de jugar el primer playoff con ventaja de localía, que no sería localía porque se juega afuera. Pero bueno, sería contra el quinto, si quedamos cuartos, o por ahí, dependiendo de otros resultados, podemos llegar a quedar terceros. Pero eso ya, ganando los dos, ya quedamos cuartos nosotros. Ok, bueno, así que el próximo partido, ¿cuándo es? El próximo partido es el domingo con Juventud de Salto. Ajá, ¿en dónde se juega? En Concordia. Ah, en Concordia. En Concordia, creería que la cancha dice UTN, pero sería la cancha de estudiantes, no sé si UTN tiene cancha, pero sería la cancha de estudiantes nuevamente. Muy bien, ¿y el último? Y el último con UTN, la verdad que también debe ser la cancha de estudiantes. Ah, ok, 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 bueno. Y los dos de visitante, y bueno, eso nos posicionaría ganando los dos, sin depender de nadie, en el cuarto puesto. Por ahí, si pierde algún equipo de arriba, Ferro de San Salvador, o el mismo Sarmiento de Villahuay, podemos llegar a estar más arriba. Pero bueno, con los dos, lamentablemente, tenemos desventaja, porque perdimos tanto con Sarmiento como con Ferro de San Salvador, así que tendrían que perder más de un partido como para que nosotros quedemos arriba de ellos. Bien, Pico, ¿cuándo vuelven a entrenar? Y bueno, el entrenamiento sería mañana, a las diez y media, a las diez y media de la noche. Y bueno, los chicos, la verdad que ya cuando toda la gente está en su casa mirando tele y cenando, los chicos llegan al club a entrenar, y la verdad que eso es muy loable, la verdad que... Pero, te vuelvo a repetir, yo creo que estamos marcando un cierto precedente, no sé si en el basque regional, sino que es amateur, los chicos vienen a esa hora a entrenar, con el frío que hace, no cobran, algunos cobran viático, obviamente. Y bueno, seguramente que estamos haciendo para los chicos de las inferiores, estamos marcándole un camino. Gracias, Pico. No, gracias a vos.